muy buenas a todos chicos qué tal cómo están bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy voy a hacer una serie de ideas en las cuales les voy a ir enseñando poco a poco la manera en cómo mejorar en es que guardas así desde lo más básico lo más básico que es simplemente acomodarte la hotbar o sea la hotbar es esta cosa aquí abajo hasta lo más arriba o sea lo más top que serían hacer puentes y todo ese rollo así que mira antes que nada vamos a acomodarnos esto así que nada vamos a empezar con lo primero primero explica yo sé que muchos me van a decir cubo porque nos explicas esto si muchos de ustedes ya muchos de nosotros ya sabemos hacer esto pues porque muchos de ustedes tampoco saben en qué consiste o cómo hacer todo este error y así que les voy a explicar rapidísimo en qué consiste skywars en qué consiste skywars es muy fácil de explicar y yo creo que todos ustedes lo saben porque ven a muchos youtubers o cosas así skywars consiste en dependiendo del mapa va a haber tantos jugadores en este mapa hay 2 4 6 12 jugadores si no me equivoco entonces de esos 12 jugadores en teoría debería ganar solamente una persona y de pueda pues tener una victoria en su lista en sus estadísticas ok ya explicado lo de skywars es muy sencillo puedes hacer cualquier técnica y haciendo puentes esperarte en tu isla o sea hay mil maneras de ganar o sea no es necesario ni siquiera matar una persona para ganar una partida a veces o sea si haces un reto pues obviamente dependiendo de tu manera de jugar ok vamos a empezar con lo más básico bueno o sea voy a hacer como si apenas estuviera empezando una partida ok porque muchos de ustedes me preguntan hasta cuando inicio cuando inicio una partida siempre hago lo mismo de captar los bloques así es ir súper rapidísimo de hecho voy a ponerme los los bloques de madera así como si me lo fue a captar ok no gamemode 0 no gamemode 0 que no se escribirá esta gamemode 0 vamos a vivir esto no pero como se hacía así cuando yo me pongo aquí o sea cuando estoy ahí lo caigo siempre hago esto hago esto y esto y esto madre mía que no me salió y hago eso de ponerme así como que captar luego luego los bloques y hay uno que otro que todavía me pregunta cubo cómo es que haces eso es muy muy sencillo de explicar compañeros normalmente nosotros tenemos la tecla si no le han movido nada al minecraft tienes aquí la tecla número 2 o sea la que está arriba de la W esa es la tecla número 2 entonces yo lo que hago cuando caigo voy cayendo abro el inventario pongo el mouse en esta zona de crafteo presiono el 2 ahora presiono shift y doy clic aquí así así tal cual entonces vamos a hacerlo como si fuera rápido caigo del cristal y pon 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 y ya está entonces como o o sea puede ser un poco complicado bastante complicado al inicio yo me acuerdo cuando apenas lo está practicando pero neta después lo haces por pura inercia o sea neta es como que memoria muscular ya ni siquiera vas a tener que recordar que tienes presionar el 2 ni nada o sea simplemente vas a caer y pon 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 y ya está entonces como entonces básicamente eso es lo lo más lo primero lo primero lo primero que hago ahora se supone espérate estos cofres están llenos creo que no espérate déjame me voy a otra isla porque estos cofres ya los vacié vamos a ir para acá ahí está ahora en los cofres te va a tocar varias cosas si eres nuevo te recomiendo que directamente agarres todos 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 lo que tengas o sea todo no importa si tienes dos pantalones cinco pantalones o así o si tienes un asha para ahorrarte todo ese tiempo porque a lo mejor no sabes clickear tan rápido o así simplemente lo rompes y ya está o sea así de rápido sabes como no tienes que andar buscando que tienes y que no y si no tienes asha y eres bueno te recomendaría que te fijaras por ejemplo en este cofre agarraste unos pantalones no pum y luego acá abres este cofre y acá hay otros pantalones pues simplemente evítate agarrar esos 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 pantalones para que te ahorres un poquito de tiempo o sea puede ser poquito pero a fin de cuentas es algo de tiempo aquí lo que consiste es hacer skywars rápido skywars rush ahora yo me estoy ordenando la hotbar ni siquiera les estoy explicando nada lo que recomendaría yo tengo o sea tengo acceso directo para esto para esto para esto yo en ningún momento utilizo la la rodita del ratón nunca o sea esta rodita de aquí nunca nunca la uso yo tengo un botón para cada uno de estos para ustedes que apenas o sea si apenas estás iniciando te recomendaría que simplemente tengas un acceso directo para la espada y para los bloques eso sería como que la más básico si puedes ponértelo para la espada el arco la caña y los bloques perfecto si no tienes como que tanta memoria para recordar tantos botones pues yo te diría que nomás te pongas la espada y los bloques porque por ejemplo estás así estás comiéndote no aquí y luego de repente viene alguien a atacarte pum saca la espada y ya ya vas por ella o sea no tienes que hacer así loco la rodita ahí está y ya ya pega no sabes como o sea simplemente estás haciendo otra cosa aquí y lo pum saca la espada y como te pones esos accesos directos te vas a las opciones y cambias los controles opciones controles aquí les estoy mostrando toda mi hotbar esto es lo que yo utilizo todas estas teclas las tengo por memoria o sea ya me las hace como que morro memoria en el número 1 tengo la tecla número 1 o sea la que está arriba de la Q en que tengo la espada en el 2 tengo la tecla número 2 que ahí tengo el arco en el 3 tengo la tecla número 3 que está en la caña o si no utilizo la tecla 3 es que tengo como que como que estoy acostumbrado a utilizar los dos tanto el 3 de arriba de los números como también la tecla del mouse el botón del mouse que está al lado izquierdo que es como que botón o sea es como un mouse gamer de hecho aquí les voy a mostrar la imagen este botón es el que estoy utilizando para la caña luego en el 4 ahí dice que tengo la I pero por mi ratón en la I yo tengo configurada que es esta tecla de aquí esa de I esa nunca la uso o sea es como que es para la comida normal y pues básicamente nunca la uso pero ya tengo asignada en la 5 son o sea es casualidad pero parecería que tengo la G por golden apple pero no es la G porque así estoy acostumbrado que es donde tengo las manzanas de oro luego la X es donde tengo la agua el agua el 4 ese dice que es el 4 pero yo en el mouse lo tengo configurado con este botón de aquí así con ese botón lo uso que es el agua en la lava perdón luego la R y la F son los dos últimos slots estos siempre los utilizo para los bloques o sea siempre tengo que aunque acostumbrado tener dos bloques porque siempre llega el momento en el que tienes poquito o sea estás haciendo un puente aquí sin shift y se te acaban los bloques y pues sacas los otros sabes como madre mía que me caigo espérate 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 que era broma que era es neta que hasta en un mure en un mapa de survival me estoy muriendo donde estaba estaba acá no si ok perfecto no se para que vengo para acá pero bueno así es como que configura la hotbar si eres nuevo y no sabes así como que controla muy bien los botones en el 1 yo antes hace muchísimo tenía configurado que presionar el scroll del mouse o sea así como que la ruedita esa que gira la presionaba y con eso iba al slot al campo de la espada al campo de este así pues básicamente con ese iba porque pues no o sea a mi se me hacía difícil presionar el 1 pero si te acostumbras al 1 pues perfecto perfecto y luego en el último botón el último slot que es donde irían los bloques entonces yo ahí tengo configurada la letra F la F que es la que está al lado de la D no se porque dije eso pero pues está al lado de la D ok dejando de lado lo de lo de lo del ordenador alimentario lo de la hotbar vamos a hacer como si tuviera espérate déjame voy a otra isla para agarrar cositas aquí está cero por favor vamos a agarrar cositas así como si fuera una partida normal hago esto y hago esto muchos de ustedes bueno te pones la armadura ¿no? con el shift eso es muy importante muchos de ustedes hacen esto no eso no se hace ok vayan acostumbrándose a que simplemente presiones mantengas presionado el botón shift das un click y se pone la armadura solita o sea no tienes que hacer nada más así que pues ese es un consejo que les daría yo a ver dime cero por favor que no quiero que sea de noche ahí está te pones la armadura así de fácil o sea no tienes que hacer todo el rollo de que ya vienen a por mí déjame me pongo la armadura no mejor haces esto y ya sabes ahí está y ya vienes por el otro ok ahora muchos de ustedes siempre digo eso pero bueno ordena el inventario o sea como les da la gana sabes esto lo ponen por aquí esto por allá esto aquí y esto acá y un pico aquí porque si sabes así no vas por los doles no no lo hagan por favor porque lo shido es tener como que como que saber siempre en donde va todo mi configuración personal es que en el segundo slot tengo el arco la caña en este tengo las manzanas de oro en esta la comida pero como no tengo comida pues voy a poner manzanas en este pongo bloques y aquí la lava y el agua me da flojera agarrar agua y lava pero bueno así es como la tengo configurada yo porque de así yo nunca o sea yo en la vida desde que aprendí todos los accesos directos o sea todos como presionar este este y el otro y el otro en la vida veo la hotbar se los juro nunca la veo más que para ver los corazones es lo único porque para ver cualquier otra cosita ya la tengo memorizada y eso se va aprendiendo conforme el tiempo o sea si ya te aprendiste los primeros dos slots de que este con el 1 y este con el F pues es momento de agregar otro slot por ejemplo con el arco con el 2 sabes o sea y luego con la caña y luego con con las manzanas de oro el alaba y el agua el alaba y el agua son muy importantes así que así de poco en poco van agregando letras para que de esa manera tengan más optimizadas sus hotbar porque es crean que no es lo más importante en cualquier juego tener organizado tu inventario es de lo más óptimo o sea tanto aquí tanto en Fornite tanto en PUBG o en cualquier juego así que eso ok una vez explicado eso de que no tienen que tener todo este rollo así porque pongan ponganle que lo tienen desordenado ¿no? así y lo tienen o sea todavía no lo tienen configurado entonces si tienen la espada pero quieren usar el arco van a tener que ver la hotbar hasta que la tienen aquí y ya dispara ¿no? pero no y si la tienes configurada desde el inicio simplemente presionas el 1 haces un pequeño movimiento hacia abajo con la rodita del ratón y ya tienes para usar el arco o sea es como o sea rapidísimo o sea no tienes que estar viendo la hotbar aquí está aquí y luego me la pongo ahí ahí está y ahora sí disparo ¿sabes como? pues no o sea lo mejor es tratar de hacer las cosas lo más rápido posible para que de esa manera puedas tener ventaja ante los demás jugadores y así que nada chicos esto ha sido todo por el video del día de hoy o sea en el video de hoy simplemente les enseñé bueno les traté de enseñar a muchos de ustedes puede que ya lo hayan sabido pero a muchos de ustedes yo sé que les sirvió y si les sirvió por favor deja tu like si te gustó te puedes suscribir en los siguientes videos voy a tratar de enseñarles otras técnicas más o sea ir de poquito en poquito para después hacer como que no manches o sea una técnica en la cual te tengas que hacer un 360 y le dispares con el arco con la caña te comes una manzana de notch y haces un water drop ¿sabes como? o sea ir de poquito en poquito para aquellos que todavía lo saben pues que vayan aprendiendo así que nada chicos esto ha sido todo por el video del día de hoy me quité el zoom y se me ha cerrado no poder hacer zoom pero bueno vamos a hacerlo de zoom así ahí está así yo soy Cubo gracias por verme y si tienes algún consejo que me quisieras dar que yo les explicara a los demás pues estaría bien que me lo dijeras ok ya me despido no siento por el video del día de hoy si te gustó deja tu like deja tu comentario y pues nada yo soy Cubo gracias por verme y nos vemos hasta el siguiente video un saludo y hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.